Estás ahí, el demonio relacionado con las mujeres que se presentó en la iglesia que estamos sospechando que es una bruja Carmen, años, todavía la encontró ¿Hay algún demonio relacionado con esa mujer ahí? Sí Soy yo Soy la que está ahí ¿Eres el demonio? Sí Eres tú Eres tú, ah Esa mujer Cuéntame, lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores que eres tú, el demonio que estaba en la mujer esa que hizo pasar, se hizo pasar por Cristiana Sí Soy yo ¿Cómo te llamas tú? Espí ¿Cómo? Espí a visitarla ¿Por qué? Porque me hicieron daño Un día antes me hicieron daño ¿Qué te hizo daño? No sé No sé, me hicieron daño Me devolvió todo A ver, a ver Yo fui A visitarla A ver ¿Qué estaba pasando? Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estaba dentro de una iglesia Alarrándole al Señor Yo no puedo hacerle más nada A ver, a ver No entiendo ¿Tú eres un demonio, correcto? Soy una bruja Soy la mujer que fue y la visitó Yo utilizo sus ojos para ver por ella No entiendo Yo soy la que la visitó en la iglesia Ok La bruja Me mandó a llamar a mí Para que yo viniera en ella Y así es como yo estoy en ella Ok Porque ella me invocó Esta bruja Me invocó a mí Y me dijo Y ella me Me hizo entrar ¿Cuándo fue eso? En el En el Bueno, en el 2000 Hace 14 años Porque Este terreno está proclamado Este terreno Donde están los padres Estaba proclamado Y ellos fueron Se metieron allí Y nos arrebataron en este terreno Y oraban por este terreno Ellos sabían que había algo mal allí Ellos sabían Y empezaron a orar Nos arrebataron nuestra tierra Y es así como yo entré En ella Porque esas brujas Me lo pidieron Esas brujas Me lo pidieron Eran muchas Vivían allí En este terreno Eran muchas Y lo vendieron Y lo vendieron A esta familia Y ellos Ellos proclamaron Ese terreno Se adueñaron de él Y era de nosotros Entonces Así como Se puso la brujería allí Ok ¿Y qué pasó hace 4 o 5 días atrás? Que esta mujer Que esta Se encontró con esa mujer Ella en la iglesia Ella la localizo Ella la localizo Con su brujería Porque El espíritu de ella En ella Que la localiza Sabe a dónde va A dónde viene Dónde está Por eso que ella fue Nací yo Se metió A la iglesia Y estaba Interrumpiendo Las oraciones Estaba Interrumpiendo Su oración Quiso ir detrás De ella A través Quiso que le diera Un raíz Y ella no lo aceptó Pero venía Para atrás A hacer justicia Porque le habían sacado La habían sacado La sacaron Y le hicieron daño Y le devolvieron Toda su brujería Por eso que yo Entré en ella Porque esas brujas Me lo pidieron Hicieron Un sacrificio Hicieron Un sacrificio Ok Bien Tengo una preguntita Bien El demonio Que a esta mujer Le habían colocado Para seguirla Para localizarla ¿Eres tú mismo demonio O otro demonio Que está dentro De esta mujer? Le hicieron Vudú Le hicieron Vudú Ok Si hicieron Vudú Le hicieron Vudú A ella también Si Pero para Para poder localizar A esta mujer Esta señorita cristiana Ahora que está aquí Para poder localizarla Le colocaron Un espíritu humano Un espíritu demoníaco Correcto? Correcto? Correcto Entonces ¿Ese espíritu demoníaco Está todavía en esta mujer Que la puede localizar? Si Ese espíritu demoníaco Eres tú mismo? Como esa bruja La encontró Dentro de la iglesia Ok Las brujas Pueden entrar Las iglesias Y tocan aquellos Y tocan aquellos Que están Que traen el imán Para localizarlos Ok Bien Y esta Como ya estaba allí La localizó Y la siguió Quiso agarrar un ray Para volver Para hacerle más daño Y no lo aceptó Y se fue con otras Es más Ok Entonces El demonio Que se hace Le da ese de imán Está Con otras De la iglesia El demonio Que está El de imán ¿Eres tú mismo O otro demonio? Es el mismo Que lo utilizamos Para localizarla Por eso De verdad De donde va Por eso A ver A qué hora va la iglesia A qué hora sale Por eso Por eso Ese demonio Que el localizador Está junto contigo Ahí al lado Sí Ok Bien Tú te quedas a un lado Ahí voy a llamar Al demonio A aquel Ok En nombre de Jesús Llamo al demonio Que presenta el demonio Que hace a ese imán Localizador Sale esa oscuridad Se perten Entre el rono De los barrios En este momento Ok Estás allá Sí ¿Cómo te llamas tú? Tito Evo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Demonio A ver Ok El nombre de Jesús Me va a hacer Cómo trabajan ustedes Para que Puedan localizar A otra Comunicarse con la otra Persona Para dar información ¿Cuál es tu función ahí? Repite ¿Cuál es tu función en esta mujer? Mi función Sí Es localizarla Para que esta bruja Sepa dónde está Para Chequear lo que hace Dónde está Este imán Lo puso esa bruja Para que no se le perdiera Espero que no se le pierda Porque se le perdió De los imanes que ya tenía ahí Se le perdió uno Se le perdió este Y ya fue detrás de la bruja Para sacar Lo alegre Ok Así funciona Lo calizarán Cuando las personas Cuando me lo piden Cuando me lo claman Cuando me lo piden Ok Entiendo Ok Bien Bien Estos son los demonios Que hace a veces Localizar De localizador De imán Recojan todo A esta mujer Y se mantendría Para siempre En el nombre de Jesús Recuerden todo Para adentro Adivino inmediatamente En el nombre de Jesucristo No Todos Si no Ahora en el nombre De Jesús Mi Señor Todos Para adentro De la vida En el nombre de Jesús De la vida Todos. No, pero de Jesús, llama que presente el demonio que estaba hace 14 años, 10 años que entró a la bruja ahí. No hay nada allí. ¿Ya fueron todos los imanes? Sí, no fueron. ¿Lo puedes sustentar ante uno de los jugadores? Dice la verdad. Sí, es verdad. ¿Cómo? Yo no soy verdad. ¿Lo puedes sustentar? Espíritu de mentira. Ok. Te hago una pregunta de mentira. El demonio que estaba ahí de los imanes es eso. ¿Todos se fueron de esta mujer? Sí, no me faltó yo. Ok, bueno. Tu turno, ¿ok? Tu turno. Vete a este amor en nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Te vas para adentro al abismo en el nombre de este pulso, para adentro al abismo en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. 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 ¡Vamos! ¿Cómo eres libre ahí? ¿Cómo está, hermana? Bien. Bien. Wow. Parece que me la dieron una rastrada. ¿Te la dieron? Gracias, Pastor Muñoz. No, di primero. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Amén. La honra de la gloria, mi Señor. Gloria a Dios. El poderoso es la adición de la palabra que seremos libres. Así es. A través de Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Amén. Cristo libera. Así es. Está bien, está bien. Sí. Perfecto, hermano. Mi hermana, se acabó. Gracias. Se acabó el problema del imán. Esa es la imán que todos la localizaban, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Mande? Se acabó el problema de que ustedes la localizaban para hacerle más brujería, para hacerle más demonios. Ajá. Se acabó el problema de que ustedes la puedan localizar. Ajá. Se acabó el problema de que yo había platicado, que me visité con el funeral. Al de mi hermano, que se subía atrás de mi carro. Yo no sé qué tanto me hizo, pero yo creo que me estaba haciendo cosas mientras yo manejaba. Sino que yo ni la conocía. Ella me pidió un rey. Yo le dije que sí. Lo acepté. Le di el rey. Acabándola de dejar. Ya mero tenía un accidente. Y lo sobreviví. Entonces, eso fue ahí en el 2006. Que viene siendo hace... Hace ocho años. Esa bruja es la misma señora que se presentó ahí en la iglesia. Pero no sé cómo ella me encontró. De verdad, no sé cómo ella... No sé de qué era el imán. No sé. Yo no sé nada de eso. Pero yo lo único que sé es quién me localizó. Y yo me preguntaba, ¿cómo le hizo esa señora para localizarme? Para ir ahí a la iglesia donde yo estaba congregada. Porque a mí se me pareció muy raro. Y luego me senté atrás con ella. Y estaba al lado de mí sentada. Y luego... Y me hacía que me sintiera... Me empecé a sentir incómoda. Porque... No sé. Me empecé a sentir incómoda. Porque tenía una apariencia así no de una persona sana. Sí. Tenía una apariencia de... ¿Está ahí pastor? Sí, ese que estoy. ¿Víctor? Sí, ese que aquí estoy. Sí, ese que aquí estoy. Sí, pero tu pareciera así como de unos hombres, como de una señora desdrogadicta cuando de la calle. Todo cuando yo lo... Mi primer pensamiento cuando yo era, mire, yo... Yo decía, oh, qué bueno, una alma... Un alma más que viene a los pies de Cristo. Y... 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 Y entonces cuando ya... Yo le ofrecí a ella porque dice, yo no sé como yo tuve el... Como yo pude, tuve... No sé como yo le hice. Pero hay algo en mí que le preguntó a ella. ¿Quiere pasar enfrente a recibir a Cristo? Y la señora no más... Como si nada, no le importó, nomás se rió conmigo, nomás me sonrió y ya, a mí me hizo sentir incómoda y luego me dijo, ahí es donde yo supe que era mentira porque me preguntó, tú eres la amiga de mi hija Melisa que está allá en la esquina, a mí me hizo muy raro, porque yo no conozco ninguna Melisa ahí de la iglesia, yo no tengo amigas ahí en la iglesia, o sea, las voy allí, pero voy con las hermanas, pero yo no voy así como a socializarme. Yo no conozco ninguna Melisa, nada, nada, sino que simplemente ella me hizo una pregunta y hay algo en mí que me dijo que era mentira y ya, nomás que se me acercó a mí y me preguntó si tenía carro y yo le dije que sí y me volvió a ofrecer que, me preguntó que sí, que le podía dar un ride, sino que ya en ese tiempo yo ya sabía quién era ella, ya la había reconocido, ya sabía que era la misma bruja que había ido a la casa de mi mamá. A pedirme un ride, entonces yo la reconocí y todo, sino que yo le dije que no, yo no acepté, yo le dije que yo no podía darme un ride. Entonces ella me volvió a preguntar con una autoridad como que, no me vas a dar un ride, pero me lo preguntó con una autoridad que si no, me lo volvió a confirmar, no me vas a dar un ride, y yo le volvió a decir que no. Entonces ella se, miré que se volvieron a sentar para atrás en el asiento, se cubrió los ojos y agachó la cabeza y ya, se terminó el culto y yo lo que miré, que se fue con las hermanas, con las dos hermanas que estaban enfrente y le, esa misma señora le pidió un ride a dos hermanas que estaban enfrente de mí. Y ya, yo me fui orando y me fui orando y pedí protección por la, por esas dos hermanas que le dieron ride a esa bruja, porque a veces uno no sabe, no sabe a quién le damos ride, no sabemos ni quiénes son ni los conocemos, y uno por buena gente se los da, y, 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 sin problemas, sí, y les hacen un daño a uno. Sí, no, gracias a que usted la liberó, ahora bien, hermana, déjeme, 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 por favor, cierra los ojos un poco, cierra los ojos un poquito para ver. ¿Se tapa los ojos? Sí, 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 cierra los ojos, por favor, lo voy a orar un poquito más. Sí, sí, usted, lo voy a orar. Sí, 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 sí relacionado con esa bruja y nombre de su responda sí o no no ya ya no dice el dicho de jesucristo ya no repite soy de jesucristo en el nombre de jesucristo y soy de jesucristo soy de jesucristo la sangre de jesucristo me compró la sangre de jesucristo me compró porque abrazo hermano ok y ahora ya me siento limpia pero si no pueden aunque bueno pues una hermana gracias a eso vamos a parar ahora porque ya es tarde llevo un poco rato con usted aquí pero si hermana vamos entonces a controlar después continuamos para que por lo que te hace creo que queda libre pero por si de pronto cualquier cosa que ok como se encuentra se encuentra viendo y es que me encontró bien pero repita lo que me digo vamos a seguir vamos a continuar sí pero ahora ahora no lo que es tarde no si ya es tarde lo por si yo ahorita yo estoy esperando mi esposa suscríbete